Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video pero este es con otro objetivo, no voy a hacer ningún tutorial Voy a probar el cuchillo de Chara y voy a hacer una pelea con mi querido amigo Petty Que tiene acá su robot enano Se lo escucho un poquito, un poquito, medio raro pero creo que se lo entiende Ahora acá sacamos el cuchillo de Chara ¿Qué? A ver, yo lo entiendo, el problema es que se entienda en el coso A ver Vamos a ver si este cuchillo es efectivo contra ese robot, yo creo que va a ser de sobra Pero bueno Ah, se acuerda de ese trucazo para si son vagos y no tienen ganas de hacerse que la manteca quede Ahí está ¿Qué pasa Petty? ¿Estás listo para que el épico cuchillo que gane? El cuchillo de Chara ¿Sabe? A ver, a ver Acá ponemos así Yo le tengo que poner un pastel Pastel ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero nada más que yo no estoy ¿Eh? Y acordate el ofensivo Que bueno, te lo puedes poner ahí, pero... Bueno, Petty ya tiene su robot en órbita En órbita, ¿no? Ya tiene su robot ahí preparado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue ahí, manual Ah, manual Ahora que, deselecciono esto Ahí está, ahora sí dio una Después de este video puede ser que lo use para practicar editar Que es lo que me vendría bien ¿Dónde está Petit? Qué idiota Bueno, voy a hacer un corte hasta que arregle eso Ahí está gente, seguimos Ahora sí, vamos está, estaba pegado a pelear Si se preguntan, Petit dejé de cantar idiota Que ya, ya, ya tirado el video de pelear Estabas cantando ahí ¿Y si está en ofensiva? ¿Y si está en ofensiva? ¿Y si está en ofensiva? ¿Está en ojo el video de pelear? ¡Baja! 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 ¡Aaah! ¡Mira! ¡Poza el Taro! ¡Aaah! ¡Pay! 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 ¡Señate un poquito! ¡Pay! 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 ¡Suscríbete! 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 No, me quedé sin caramelo Ahora me comí otro Eso sí, si tienen caramelos de los rosas en los PvP van a ser clave Porque, bueno, ya acaban de ver cómo funciona sin el correr yo creo que van a ser muy toscos ¡Oh puta! ¡Bum! ¡Uy! ¡Vete! ¡No! 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 Eso fue hermosamente satisfactorio literalmente te travesé con el coso y te morí Bueno, cargáte un robot ¿No tenés uno más fuerte? ¿Más formido? ¿No tenías un coso verde gigante? ¿No hay la rata? Sí, tenía Sí, yo te había llevado a construirlo ¿Qué haces con tus guardados, boludo? ¿La perdés? ¿Qué haces con tus guardados, boludo? ¿Qué haces con tus guardados, boludo? ¿Cómo que me quedé ahí? Yo no me quiero quedar ahí Bueno, ya acaban de ver lo efectivo que hace es el mecanismo este hermoso que yo les enseñé a hacer en un combate Bueno, Petit Lo acabas de comprobar vos Esperamos que ve un cajito más T leveraging ¡Sil que aún no ha pasado! ¡Solverlo! 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 Ese ruido fue de Petit ¿No fue amigo? ¡El Tududududududududú! Bueno, que Petty? Tengo que esperar que vas a hacer Bueno, hago un pequeño corte mientras espero a Petty Nunca vi lo épico que seguía haciendo eso Ahora voy a Petty, lavo así, lavo así Ahora voy a probar las distintas cosas Bueno, lamentablemente el amigo Petty le tuvo que ir Pero puede ser que haga otros videos con la misma temática de probando, no sé, el cuchillo de Chara por ejemplo Con distintos amigos míos Ponerle la próxima monstería que sea contra Pepe, por ejemplo Petty tiene unos robots muy básicos Que de hecho yo les ayudo a construir Entonces es como que no es tan efectivo y no es tan interesante un combate Pero, no sé, ponerle con Pepe podría ser un poquito más divertido Por ejemplo, pasa que el boludo debe estar durmiendo hasta ahora Así que... Quiero terminar de probar como se ven todas las cosas de esto con el cuchillo Y yo voy a despedir el video acá Y bueno gente, ahora sí que literalmente no tengo nada más que decir Voy a dejar el video acá Chao